Ahora vamos a presentar nuestra secuencia esperada. Ya están listos nuestros maestros Walter Chalco, Odón Aldoradín y Saigua para Runa Siminchic. Esta vacuna se les interesa, la vacuna se les interesa, la vacuna se les interesa y les interesa. ¿Quién slepto? ¿Quién se les interesa? ¿Quién está listo al corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Sí? Yo estoy sedentando. Ayamarca, todos los santos es el día de todos los santos, el día de todos los santos se celebra en Ayacucho, en mi tierra, en Pujo, en todas las regiones, es día de los santos. El día de los santos, mañana, el día de los muertos, mañana, pero yo hoy día tengo dos guaguas aquí en mis brazos, dos guaguas que me han traído Odón Aldoradín y Walter Chalco, a ver cuéntame Walter, ¿por qué me has traído estas guaguas? Hemos traído el símbolo de formar un compadrago espiritual con el día de los vivos, ¿no? Se acostumbra así en la tierra de los santos. Vamos a ser compadres, entonces. Vamos a ser compadres. ¿San guampas? ¿No? ¿No guampas? Claro. ¿Manaña y un paita? Es la primera entrega del bebé para próximos bautismos, así es que se hace, pero ese es un inicio. Un trato, un convenio. Un trato, exacto. Muy lindo. Porque en Ayacucho se acostumbra a comer el día de los santos, los guaguas. ¿Esa tanta guagua? ¿Y mamanta lo hace tanta guagua? ¿Y mamanta tanta guagua? Trigo, manta, cebada, manta. ¿De qué se hace la tanta guagua? De trigo, de cebada. ¿Esta guagua de dónde es? De Pucio, de Lucanas. De Lucanas. Porque en Huamanga es distinta la guagua. Son unas guaguas muy distintas, tienen otra carita. ¿Pucio, pie, pascalo, menaca, de qué? Tanta llama cuna. Tanta llama cuna. A las llamas también. A las llamas también. Caballo, tanto, caballo pascalo. Caballo, tanto. ¿Y chimango? Ah, chimango, man. Chimango, jamana, man. Ay, ay, ay. ¿Qué es chimango? ¿No es un pan también? No, chimango es un panqueque doble con una mazamorra de marina al medio. Es cubripagina. Un dulce, bastante grueso. Un dulce que se come en Pucio. Por eso, por algo le han puesto al nombre Andrés, Andrés Darez, le ha pedido chimango. Pero otra gente dice que a chimango su mamá le dijo, ¿qué cosa quieres? Chimango tacho, plátano tacho, naranja tacho, mango tacho. Como era pequeñito él. Y Andrés Darez dijo, chimango. Quería con su chimango comer. Sí, con su chimango. Él se refería al mango. ¿Al pastelito? Sí, no, al mango. ¿Por qué le pregunta? Plátano, naranja y mango. ¿Qué quieres, hijo? Come bebito, pues. Chimango. Y ya le han puesto chimango. Chimango. Pajarín, ayacunapa, puncha o no. Pajarín, ayacunapa, puncha o no. Mañana es el día. Cementerio, Ayamarca. Ayamarca es el cementerio. ¿Sepultura? Sepultura, ayapaca. Ayapaca, sepultura. Ayapampaj. Ah, es el enterrador. Ayapampaj. Pajarín, rizac, responzuman. Ah, estás con tu manta. Sí, pajarín, rizac, responzuman. Ah, mañana vas a ir a cantar. A los... Ayapampaj. ¿Y cómo se canta el día de los ayatakis, que es el día de mañana, el día de los muertos? Hay uno que siempre cantamos. San Gregorio, ayayanchic, purgatorio, okumanta, alma con la jaya corta, caína y api ja paris pa... Estás vestido por eso así, con tu manta, para que te vayas mañana. Pajarín, vela, pajarín, 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 mañana, pajarín, guanyu cujuna papunchaunin. Mañana es el día de los muertos, pero hoy día es el día de los vivos. De los vivos. Todos santos, estamos celebrando, yo estoy con mi tanta guagua, feliz día de todos los santos, a todos nuestros hermanos quechohablantes y a todo el Perú que hoy estamos celebrando en Vizquitaki. Nos vamos cantando, maestro y tu caicapuay. ¡Gracias! ¡Gracias!